Bienvenidos a una nueva edición de Toma el control en minutos en esta ocasión les vamos a mostrar una continuación del vídeo pasado en donde mostramos los comandos con las instrucciones de stages. En esta ocasión les vamos a mostrar dos comandos, uno llamado jump to multiple stages y el otro es converge multiple stages to sg. Comencemos. Podemos ver aquí este programita que es una modificación del programa que estábamos utilizando en el vídeo pasado. Sin embargo aquí nos aparece esta instrucción que es diferente a la que utilizábamos en el vídeo pasado. En el que utilizábamos en el vídeo pasado era jump to stages. Este es jump to multiple stages. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de ser accionado x0 va a brincar hacia dos escenarios y estos dos escenarios lo que va a hacer es que se van a ejecutar al mismo tiempo y el proceso se va a llevar en paralelo. ¿Cómo se llena este comando que tenemos aquí? Bueno, esta instrucción se encuentra en la ventana de la derecha. De igual manera en program control se selecciona jump to multiple stages y se arrastra. nos va a aparecer una ventanita de esta manera. Esta ventanita tiene dos formas de llenarse. Una es poniendo el nombre directo del escenario como aquí se puede observar fill y un espacio seguido de en un espacio vamos a colocar el nombre del segundo escenario. Aquí se puede agregar todos los escenarios que se desean ejecutar al mismo tiempo. En este caso nada más tengo agregado dos escenarios. La otra forma de llenarlo es colocar, por ejemplo, recuerdan que en el vídeo pasado se mencionaba que se guardaba en S0, S1, por ejemplo. Aquí podemos ver que S0 se guardó en S0, si colocamos S0 se va a guardar como S0. Esas son las dos formas en las cuales se puede llenar el jump to multiple stages. Poniendo el nombre del escenario o viendo en qué lugar se guardó y poniendo el S en el que se haya guardado. Bueno, seguimos. Lo que va a hacer esta instrucción es ejecutar tanto fill como still. Aquí podemos ver el stage de fill y el stage de still. Al momento de ser ejecutados los dos al mismo tiempo se van a accionar S1 y S2 y va a comenzar a ejecutar o va a empezar a contar un contador que tenemos aquí. Este va a llegar a 15 segundos y este va a llegar a 10 segundos. Al momento de que T0, que es el nombre de este contador, y T1, que es el nombre de este contador, hayan realizado el conteo de 15 y 10 respectivamente, tenemos que va a brincar el jump to stage. ¿Hacia dónde va a brincar? Bueno, este va a brincar hacia un escenario llamado stop 2 y este hacia uno que se llama stop. Sin nada. Vamos a decir que es stop 1. Estos escenarios van a brincar uno aquí y el otro acá, al momento de que acabe de contar los 10 segundos y los 10 segundos. Ahora, aquí tenemos otro comando que es importante mencionarlo. Converse multiple stages. ¿Qué quiere decir esto? Que este comando lo que va a hacer es juntar al final los escenarios que se hayan utilizado para que no haya un conflicto en el programa. Por decir, cuando acaba de contar estos, brinca y brinca aquí. Entonces, aquí agregamos los diferentes programas, de igual manera poniendo S3 o S4 o el nombre de los stages. Los colocamos y este es como un programa que hace que se fusionen los dos stages. Al momento de que estén fusionados, por así decirlo, ya se puede ejecutar el programa o mandarlo hacia otro jump. En este caso, lo tenemos direccionado a un jump to stage que es el comienzo al accionar X3. Ahora vamos a pasar a simular el programa para que lo puedan ver. Vemos, está nuestro simulador More Run. Nos vamos a la parte de aquí. Vamos a accionar X0 y enseguida va a empezar a contar estos dos escenarios. Los voy a colocar aquí para que se pueda ver. Vamos a ver si se puede hacer un poquito más chico. Se ve bien los dos. Tanto T1 y T2. Accionamos. Fill. Empieza a contar. Cuatro, cuatro. Van contando al mismo tiempo porque los dos fueron accionados en el mismo momento. Este terminó. Ya brinco para acá. Este, todavía no. Y al momento de que terminó, se fusionó. Y los dos están fusionados como se puede ver aquí. Este es un programita muy simple como el pasado. La complejidad del programa en base a la aplicación que se vaya a hacer. En este caso es meramente educativo. Así es que se hizo lo más sencillo posible. Ahora vemos este que está en X3. Simplemente al accionarlo lo que va a hacer es regresar a estar a un principio porque así está direccionado. Lo voy a hacer para que lo puedan ver. Abrimos el simulador. X3 y se va a estar. Y así podemos comenzar de nuevamente la secuencia del programa. Una cosa muy importante que se me pasó a mencionarles es que de igual manera aquí en la parte izquierda podemos ver qué partes de los stages se están ejecutando. Por ejemplo, vamos a hacerlo de nuevo X0, los dos se ejecutan y va a comenzar hasta los 10 y 15 segundos respectivamente. Bueno, de mi parte eso sería todo en el tutorial del día de hoy. Mi nombre es Luis García y nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta luego. Chau. Chau.